hola amigas y amigos de youtube ya estamos de regreso con un vídeo más y el día de hoy bueno pues les vamos a presentar este vídeo que hicimos del paseo de este fin de semana del el 4 de septiembre y pues bueno pues nos fuimos a pasear aquí a este lugar que se llama la joya camping y bueno está acá para el lado de el palomar la montaña palomar y es una área pues grande es muy grande cabe muchísima gente hay muchas áreas donde acampar o donde acomodarse uno para estar disfrutando de las maravillas de la naturaleza y bueno por nosotros nos tocó buena suerte que todavía aunque llegamos un poco tarde como hay como de las nueve y media o diez de la mañana de todo modo nos tocó suerte y pudimos alcanzar un lugar aunque nos parqueamos un poquito lejos pero cargamos todas nuestras cosas hasta aquí pegadito a el río este o riachuelo y bueno pues nos la pasamos muy a gusto y aquí les queríamos compartir cómo está este lugar aquí está tanta gente en este fin de semana hizo mucha calor también así de que bueno se ameritaba verdad que nosotros trajimos nuestro asador nuestra hielera mesa nuestra bocina todo sillitas unas cuantas cervecitas una carnita asada unos cerotitos asados y a disfrutar de la de ay papá mira qué chulo está y si amigos muy muy bonito lugar aquí podemos ver la gente rentan esas cámaras de llantas sus tubos de llanta y bueno pues ahí se suben y se dejan llevar por la corriente del riachuelo y este posee se van río abajo y a rato regresan caminando con las llantas los tubos de la llanta y se vuelven a ir otra vez está larguísimo el trayecto así de que no llegan hasta mero bar porque está muy lejos a menos que alguien los espere así hacen algunas personas en un troque va y se los espera ya va y se sumergió la cámara en el agua y aquí ya salió pero es un lugar muy bonito como les estaba contando pues muchas familias y está permitido tomar aquí no hay no hay problema lo único que no está permitido son llevar envases de vidrio eso es lo que no está permitido si amigos pues es un lugar muy bonito y la gente se divierte especialmente los niños que son los que usan más las cámaras para para pasearse ahí y pues alguno que otro adulto también ahí van paseándose en las cámaras de las llantas y como van a darse cuenta pues también llevan ahí su cervecita tomándose alguno uno que otro llevan su cervecita y pueden ir tomando ahí bien a gusto así de que es un área un lugar bonito tiene muchos árboles es un área donde no batalla uno por por el sol porque pues hay demasiada vegetación así de que viene gente de todos lados de todos los colores morenos güeros hispanos de todo y se viene a divertir la gente a pasar un rato alegre y si como le decía aquí nosotros metimos nuestras sillas adentro de del riachuelo y nos sentamos a pasar un rato alegre y al para el final del vídeo ahí van a mirar cuando estamos sentados en dentro del riachuelo en las sillas se sienta uno a gusto y ahí se remoja uno los pies se puede estar tomando su cervecita a gusto así de que pues una recomendación para la gente que vive por aquí cerca sin california pues si no conocen este lugar bueno pues ahí está una opción más para divertirse en este tiempo de calor antes de que se vaya el calor y pues como mi esposa no había visitado este lugar ya no lo conocía todavía pues bueno ya se le hizo conocerlo y aprovechando que cumplió años también este pasado miércoles 30 de agosto pues cumplió años así de que el fin de semana pues por eso nos fuimos a pasar un rato agradable allá y pues como les digo nos divertimos mucho no es muy caro cobraron nos cobraron 20 dólares la entrada con el carro y nosotros dos no sé si cobran 10 por persona o cobran 20 por carro no estoy seguro no pregunté la verdad se me pasó agarrar esa información pero 20 dólares nos cobraron por nosotros dos y pues no 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 está caro en realidad porque pudimos quedarnos hasta las 6 de la tarde pero también si se quieren quedar a acampar quieren traer su casa de campaña pueden hacerlo pueden venirse con su casa de campaña y bueno si ya pagarían otro precio porque pues ya es este que se van a quedar ahí toda la noche a acampar ellos cuentan ahí con baños también hay regaderas así de que aunque yo sé que el agua no se mira de lo más limpio se mira un poco obscura pero pues hay regaderas ya cuando sale uno de ahí ya se puede uno meter a bañar para quitarse este cualquier tipo de bacteria que pueda uno agarrar así de que nosotros nos metimos con todo y tenis porque pues si estaba está muy hay mucha piedra y hay este se puede uno pues no puede uno caminar a gusto y así con los tenis aunque se llenan todos de arena pero bueno al menos anda uno a gusto caminando la mayoría de las personas trae trae tenis o sandalias o algo puesto ahí como lo digo ahí ustedes miren ese lleva hasta su hielera ahí todavía a gusto y hay unas áreas donde quedan unas pequeñas cascaditas también yo he ido como unas cuatro o cinco veces a este lugar y y me ha tocado estar en diferentes áreas porque es como les repito es grandísimo muy grande demasiado espacio para que se acomode uno en el en el área que uno más le guste por eso hay que es muy importante madrugar para que pueda uno escoger un buen lugar donde pasar este su día y como les digo pues se puede un rimar uno ahí miren nosotros estamos ahí pegaditos en el río ahí tenemos nuestras cosas pegaditos a el río mucha gente no se pega cerca se queda un poquito lejecitos pero pues nosotros queríamos estar solos y como fuimos nosotros solos nada más yo y mi esposa bueno pues ahí nos arrimamos lo más que pudimos unas personas que estaban ahí que nos ayudaron a cargar el el asador nos dijeron que si nos íbamos a meter adentro del río con todas las cosas que nos pusimos bien pegaditos ahí así nos la pasamos muy muy a gusto muy muy bonito lugar familiar sobre todo toda la gente puede venir a pasar un buen rato así que se los recomendamos amigos para que se animen a venir en tiempos de calor se pone muy bonito nunca he ido en otra fecha siempre he ido en julio o agosto la mayor parte del tiempo que es cuando hace un poco de calor aquí en nuestra área en california pero me imagino que también en otras ocasiones puede haber acceso para venir a este lugar en la página de internet también ahí está la información es la joya camping y este está en la montaña palomar a media subida subiendo la para la montaña palomar a media subida hay una desviación hacia mano derecha y ahí es donde está este lugar me han platicado otras amistades que adelante del riachuelo este un poco más adelante sigue manejando está una laguna que es donde sale toda esa agua que está bajando aquí nunca he llegado hasta arriba siempre me he quedado aquí como ya conozco aquí pues me gusta el lugar así de que nunca he ido hasta la laguna hasta arriba pero pues dicen que está muy bonito también será cuestión de ir algún otro día en otra ocasión para conocer ahí también aquí estas personas ya se quedan atorados aquí estas personas ya se quedan atoradas ahí ese señor con su niña quedan atorados sobre la piedra y ahí está la gente pasando un rato agradable divirtiéndose un bonito lugar así de que pues amigos ahí está nuestra recomendación de este fin de semana lo que hicimos nosotros que nos la pasamos en este lugar y queríamos compartir con ustedes para que vean que en veces andamos por ahí de vagos también nosotros y bueno pues eso va a ser todo por el día de hoy ya saben si les gustó el vídeo bueno pues denle like regálenos una manita arriba si no se han suscrito al canal suscríbanse no les cuesta nada es gratis y así les van a estar llegando avisos de los vídeos nuevos que estamos haciendo para que se enteren por ahí de los lugares que hay por aquí cerca en esta área donde nosotros vivimos y también para las recetas porque pues más que nada este canal es de las recetas ya saben así de que pues ahí les encargamos suscríbanse para que les lleguen los avisos y también dejen su comentario hay que dejar un comentario que no les cuesta nada que les parece cualquier cosita que sea por ahí una pregunta o algo pues ya saben si con mucho gusto les contestamos tratamos de contestar las preguntas todo el tiempo así de que ahí estamos para lo que se puede ofrecer así de que bueno pues si pueden compartir el vídeo también por ahí compártanlo en las redes sociales a las que ustedes pertenecen para que sus amistades sus amigos también miren los vídeos y nos den a conocer un poquito más por ahí con la demás gente que todavía no nos conoce ahí le vamos a encargar también si se pueden dar like a la página de facebook de mis antojitos mexicanos vamos a dejar un link un enlace aquí abajo de la caja de descripción para que hagan clic ahí y de ahí los mande inmediatamente a nuestra página de facebook y ahí en la página de facebook pues háganle like también para que nos sigan ahí en la página de facebook les avisamos cada que tenemos un vídeo nuevo ahí les avisamos primero y ya después subimos el vídeo aquí a youtube así de que para que se den cuenta de todas las cosas que estamos haciendo y aquí ves le estamos mostrando ya nuestro asador teníamos ya una carne que habíamos asado ahí los elotes ya se nos andaban queriendo quemaron y bueno pues esa es la carne que asamos ahí y ahí está las sillitas donde estábamos adentro del agua sentados descansando en la orillita y dentro del agua miren ahí con los pies dentro del agua bien a gusto mirando ahí a toda la gente que andaba divirtiéndose de lo lindo así de amigos de que bueno pues ahí quedó les queremos dar las gracias por mirar el vídeo gracias a todos nuestros suscriptores y a usted también aunque no se haya suscrito todavía les damos las gracias ya saben nos vemos para la próxima adiós bye bye